BANRURAL 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 El pueblo saca parejo metieron la pelota en la zona que a rique que pudieron por aquí el último del campeonato la pelota para el pueblo desacaba tres cuerpos de cancha de paso a pago vista para el linda pide el artista de abierro paso el remate estrenada la unidad del defensa viene ahora el campeonato remate a las mares del guardanero arrugadas arrugadas pa scentillas procuramos puespla development ocuparotende efe opac humans Se pisa mal Garrido, Garrido con la pelota, aquí en el centro, no es el segundo palo, quien queda, aparece para ver, la gente está bajando, en diagonal, no es fea, la pelota. El honor nos puede salir a la casa con la pelota, ya, el tiempo está aquí, ahora vamos a ver. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!